¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí presentando un videojuego, un videojuego más. Este videojuego lo conozco desde que tenía 10 años. Mi amigo Daniel Souto, el que salió en el video anterior en Age of Empires. Aquí les voy a dejar la etiqueta. Él me lo pasó, me pasó un disco, un disco que era original y era un demo. Entonces en el demo solo venía un solo mapa y solo venía el tutorial. Pero ya con eso tuve para engancharme. Es un juego de estrategia como Age of Empires, pero un poquito más complejo. Los procesos son más largos, ¿no? Para no hacerlos perder más tiempo vamos a empezar con este excelente juego. Esta es la expansión. Y pues la expansión ya tiene aquí a los mayas. Tiene a los mayas, tiene a los romanos y tiene a los vikingos. Entonces es un excelente juego, gente. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción, les voy a dejar el enlace donde lo saqué, donde lo conseguí. Por si lo quieren jugar también ustedes. No tiene online, no tiene multiplayer online. O por lo menos que yo sepa, no. No, no tiene. Si ustedes pueden buscar online, checar si se puede. Si hay alguna plataforma para este juego, se los agradecería porque yo no conozco ninguna. Lo he querido jugar siempre online y nunca he podido. Siempre lo he jugado contra la máquina. Porque en realidad, las veces que lo he querido jugar online, pues no. La conexión se rompe. Pasan muchas cosas malas. Es un juego muy viejito. Pero es un excelente juego para jugar a solas. Y es a lo que vamos hoy. ¡Ay, carajo! Ojalá que me estén escuchando bien, porque ya he tenido muchos problemas de audio. Ya ven que mis videos no salen muy bien con este tema del audio. Entonces, pues vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Vamos a usar un perfil single player. Ya hace mucho que no lo juego. Entonces, no sé en qué dificultad ponerlo. Lo voy a poner en normal. Lo voy a poner en normal. Estas son las campañas, gente. No quiero jugar las campañas. La verdad, vamos a jugar un mapa aleatorio. Vamos a jugar un mapa de dos jugadores. Aquí podemos organizar qué queremos ver. Si por jugador, por tamaño de mapa. Aquí nos dice que contra la computadora... Si este mapa es apto para jugar contra la computadora. Porque hay otros mapas que son multiplayer. Entonces vamos a escoger uno de estos. Vamos a escoger uno bonito para mostrarles este excelente juego. Este se me hace bien. Este mapa se me hace muy bien. Estas manchas negras es donde hay minería. Donde hay minerales. Todo lo verde es pura hierba. Aquí estoy yo. Aquí está el otro jugador. Estas opciones en algunos mapas se le pueden modificar. En otros no. Los recursos están a medium. Player uno contra uno. Modo conflictivo. O sea, conflictivo. De combate total. Entonces vamos a empezar. Aquí podemos poner la opción de si queremos jugar contra la máquina o contra otro jugador. Pero vamos a empezar contra la máquina. Esta pantallita roja quiere decir que está en dificultad normal. Si la pongo en amarillo está en IASI. Vamos a ponerla en normal. Aquí podemos cambiar de imperio. Bueno, parece que no. Está bloqueado. Solo podemos cambiar el color. Vamos a quedar los rojos. Bueno, sí rojos. Para que se note. Para que se note bien en el map. Vamos a quedar los rojos, gente. Podemos seleccionar la banderita que queremos. Vamos a escoger un osito. Este osito cabroncito. Y pues ya. No nos podemos cambiar el... Está bloqueada. Esta parte. En otros mapas está desbloqueada. Y puedes cambiar de civilización. Solo hay tres civilizaciones en este juego. Ya en juegos posteriores. O... O... O de... De antes. ¿Cómo se llama? Bueno. El 3, por ejemplo, tiene diferentes civilizaciones. Tiene a los japoneses también. El 5 tiene diferentes civilizaciones y así. Ahorita ha salido... Ahorita ha salido... Creo que hasta el Settler 7 o el 8. No me acuerdo. Creo que está hasta el 7. Ya no lo siguieron haciendo. Pero tiene muchos... Salió desde el 91. Desde 1991. Tiene mi edad, gente. Este juego tiene mi edad. Por eso lo quiero tanto. Pues vamos a empezar. Porque se nos va a ir aquí toda la vida. No sé mucho inglés. Pero... Vamos a empezar. Podemos mover con las flechas. O con... O con el mouse dando clic derecho. Y aquí... Solo podemos mover a los militares, gente. Aquí no podemos mover a la... A los... A los... A los aldeanos. Es un juego muy interesante. Porque ellos tienen su propia inteligencia artificial. Por ejemplo... Una cosa muy importante. Aquí es la piedra. Aquí están los edificios. Si le damos clic en este. Aquí están los tipos de edificios. Que son... Básicos. De minería. De... De... De comida. De construcción. Y militares. En los militares están las torres. Si se fijan. Esta es mi torre. Esta es la única torre que tengo. Y tiene un monito adentro. Aquí me dice que tiene un monito adentro. Cuando la selecciono. Eso quiere decir... Que me va a seleccionar esta área. Esta área punteada. Esta es mi territorio, gente. Aquí los territorios se miden con torres. Si esta me la llegan a destruir. Mi territorio se destruye. Y mis... Y mis aldeanos se empiezan a morir. Porque no tienen territorio. En donde vivir. Entonces vamos a empezar. Es un juego bastante largo. Bastante largo. Entonces no me quiero tardar mucho en esto de la explicación. Igual voy a subir dos videos porque es bastante largo. Se van a aburrir. Si... Si se los explico todo. Aparte está... Está muy bien que ustedes le vayan agarrando, ¿no? Aquí vamos a construir este edificio. Y si se fijan, los aldeanos... Hay unos aldeanos que tienen una palita. Ellos terraforman el piso para aplanarlo. Tenemos un zoom. Tenemos un zoom muy bueno. Y si se fijan, agarran los productos que necesitamos y los dejan ahí junto a la construcción. Esos productos son contados. Aquí en la bolsita esta puedo ver los recursos que yo tengo. Y aquí dice que tengo 25 de madera y 25 de piedra. O sea que este edificio para construirse necesita dos de madera y tres de piedra. Y aquí están, gente. Aquí están las dos tablitas y aquí están las tres piedritas. Entonces prácticamente los recursos son muy precisos. Si se te acaban las tablas y no tienes a alguien que te saque más, ya valió madre la partida directamente. Ya perdiste, ya pelaste. Pelaste, gallo. Le voy a quitar la música, gente. Porque me está trolleando la música. No sé si me escuchen bien, pero mejor se lo voy a quitar. El sonido lo voy a bajar un poco. Yo creo que ahí está bien y sin música. Y pues están viendo este maravilloso juego, cómo se construyen las edificaciones, ¿no? Son así como que por capas. Aquí ya se terminó. Estos cuates con los martillitos son los carpinteros, son los albañiles, se podría decir. Entonces cada aldeano tiene su función. Ellos son cargadores, los otros son terraformadores y estos cuates son los albañiles, ¿no? Los que vienen a construir. Después, uno de estos que cargan agarra un pico y se autoselecciona como el minero. Entonces este cuate va a venir a minear, ¿no? Va a venir y va a sacar piedra de aquí, de la cantera. Y nos va a dar uno de piedra y así sucesivamente. Si yo le doy clic en el edificio, me dice que este edificio genera piedra. Lo que saca, lo que va de salida es piedra. Si él necesitará otro recurso, aquí me diría que necesita otro recurso para trabajar, pero no. Entonces vamos a seguir con esto. Vamos a necesitar mucha madera. Vamos a regresarnos a los edificios básicos. Este cuate es el leñador. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Ese parpadeo no sé por qué lo hace. Ojalá que no les moleste mucho, porque no se lo voy a poder quitar. Es un juego bastante viejito y es incompatible. Y pues lo mismo, gente. Los terraformadores van y aplanan la tierrita. La gente que transporta va por las tablas que tengo. Recuerden que tengo 21 de tablas. Bueno, tenía 25. Ahora ya me queda menos. Aquí están las piedritas, ya las trajeron. Y si se fijan, aquí tirado en el piso están las herramientas. Tengo tres picos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve martillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco palas. Y así, si las cuentas aquí es porque eso hay. En realidad no es ningún gráfico así ilusionista ni nada. Es real totalmente. Vámonos aquí a la mochilita otra vez. Y aquí están mis herramientas. Aquí dice que yo tengo cinco palas. Son las cinco palas que tengo aquí, gente. Si llega un chavo, un trabajador y se la lleva. Directamente se lleva esta pala. Es lo que me gusta de este juego. Es totalmente realista. Se lo recomiendo 100%. Esta partida no la voy a poder subir completa. Porque en verdad es un juego bastante tardado. Tan solo en el tema esto de hacer la población y de hacer los recursos es una hora. Es casi una hora de hacer tu imperio y otra hora de hacer la batalla. Mínimo son dos horas. Máximo son cinco horas de juego. Este juego es bastante largo. Aquí viene el settler. Aquí viene el settler por su herramienta. Él va a ir por una hacha. Vamos a ver cómo la agarra. Agarra su hacha y se la lleva. Ya me quedan menos hachas. Aquí tengo tres pescados. La comida, gente, los pescados y la carne es para los mineros. Los mineros son los únicos que exigen comida para poder sacar el recurso. Algo que me encanta de este juego. Si se fijan, aquí se puso la banderita cuando él entró. Antes no tenía la banderita, el edificio. La banderita quiere decir que ya tiene alguien adentro, que ya se ocupó. ¿Y por qué, gente? ¿Por qué tiene esta banderita? Porque si se te acabaron las hachas, nadie va a entrar al edificio. Entonces prácticamente te vas a quedar sin nada. Primero tumba el arbolito, después le quita las hojas. Es un gráfico bastante bonito. Me encanta este juego. Le quita las hojas y ya se lleva el tronco. Y si se fijan, se quedan aquí las ramitas y se queda el tronco. El tronco ya cortado, ¿no? Es hermosísimo este juego. Me encanta. Y aquí está. Aquí está el tronco. Es lo que les digo. Aquí la cantidad que ves aquí afuera es la que hay. Y prácticamente si tienes cinco troncos, aquí se van a ver cinco troncos afuera, bien acomodados. Si le doy clic aquí, puedo seleccionar que trabaje o que deje de trabajar. Aquí en este icono. Puedo seleccionar este para destruir el edificio. Puedo seleccionar este para que me dirija hacia él. Y esta parte, que es una bolita de color, es para seleccionar el área que yo quiero que trabaje. Si yo le doy aquí, me va a decir que seleccione el área que yo quiero que trabaje. Yo quiero que trabaje, por ejemplo, esta área. Y le doy clic primero derecho y después izquierdo para quitarlo. Y ya se queda esa área predefinida. Aquí ya llevamos dos troncos de madera, gente. Esta madera no la podemos usar más que para hacer carbón. Se quema y se hace carbón. Para hacer edificios necesitamos al carpintero. Vamos a sacar al carpintero. El carpintero es el que sigue, es el edificio de abajo. Aquí cuando lo selecciono me salen estos puntitos. ¿Para qué son los puntitos, gente? Es para ver en dónde me conviene más ponerlo. El juego tiene su propia inteligencia artificial, entonces vamos a ponerlo aquí. Para que esté bastante cerca, ¿no? Aquí, aquí, por aquí deben de haber serruchos. ¿Dónde están los serruchos? Aquí están los serruchos. No se alcanzan a ver. Estos son, son las ceguetas, perdón. Son las ceguetas con las que cortan la madera. También estos animalitos los podemos cazar y sacamos carne. Son silvestres, entonces ya, ya van a construir este edificio. Aparte de este edificio, hay otro que reforesta. Es este, que se llama Forest Hunt. Este reforesta vuelve a plantar árboles. Este juego lo tiene todo, gente. No se pueden quejar. Lo tiene todo este juego. Vamos a poner aquí, que reforeste aquí esta zona. O para hacerlo más entrenido, vamos a decirle que reforeste esta de acá. Para que, para que se vea un poquito cambiante, ¿no? Vamos, vamos a ver qué tal. Aquí ya están haciendo los, los tres, los dos edificios que mandé a hacer. Algún settler que esté desocupado. Va a tener que ir por la herramienta. Para meterse a este edificio. Bueno, si se fijan, el edificio no tiene banderita, gente. Entonces no tiene monito adentro. Hasta que un settler vaya por su herramienta y lo ocupe, se va a poner la banderita. Y así ya nos indica que ese trabajo, que ese edificio ya está en funcionamiento. Si le doy click, aquí dice que él necesita troncos. Y que, y que él saca tablas. Entonces, ya, ya que está ocupado el edificio, va a venir un settler. Va a agarrar un, un tronquito, se lo va a llevar. Como estamos viendo aquí, muy curiosamente. Y se lo va a dejar ahí, ¿no? Y así sucesivamente, él va a empezar a cortar ese tronquito que, que le llegó. Y, y va a hacer unas tablitas. Va a hacer las tablitas con las que ya se puede trabajar. Ahora sí ya no me puedo quedar sin madera y sin piedra. Este parpadeo no, no me gusta para nada. Es muy molesto. No sé por qué, no sé por qué aparece. Ya no me voy a acercar al mar. Creo que cuando me acerco al mar es cuando aparece. A lo mejor es porque me acerco al fin del mundo. Por eso empieza a parpadear. Acá, acá está el minimapa. Aquí está el fin del mundo. Y pues, ya ven, un poquito bugueado, ¿no? Ya, aquí ya empieza a reforestar este cuate. Este cuate siembra árboles. Se lleva su arbolito y lo, y lo siembra. Y así la madera es infinita, gente. Puedes tener un campo madedero. Todo, todo, todo el fucking juego en donde mismo. Porque hay reforestador, hay el que corta, hay el que tala. Y hay el que reforesta de nuevo. Entonces, este arbolito va a ir creciendo. Subió un juego hace poquito. Hace como tres días o cuatro. Aquí también se los voy a dejar aquí arriba para que lo chequen. Es este mismo, pero es el siete, gente. Entonces, es un video sin explicación y sin nada. Solo con fines más bien así como apreciativos. Para que chequen cómo es todo este juego, ¿no? Ahí se ve muy claramente cómo los árboles van creciendo. Y cómo hay climas diferentes y todo esto, ¿no? Acá tenemos una zona de pesca. Este río tiene pescados. Entonces, podemos poner aquí a un settler a que pesque algo de comida. Si se fijan, aquí tengo pescado. Tengo pescado, tengo carne, tengo pan. Tengo harina y agua. Con la harina y el agua se hace el pan. Pero cuidado, gente. El agua de acá del océano es salada. Esta agua es salada. Esta agua no se puede. Solo se puede sacar pescado de aquí. Como lo ven, ya está saltando ahí el pescadito. Aquí podemos sacar pescado. Pero acá podemos sacar agua para hacer la masa. Esta agua que es agua limpia, que es agua dulce. Esa agua dulce la podemos usar para hacer el pan. Y se saca solo de los ríos, no se saca de los mares. Si no encuentras un río, no vas a tener pan. Prácticamente no vas a tener pan. Aquí ya están los arbolitos, ya están creciendo. Si se fijan, es un juego muy complejo. Ya se me trabó la cámara. No me había dado cuenta. No me di cuenta en lo absoluto. Y me quedó una cara medio fea. Muy bien, muy bien. Creo que aquí voy a detener esto, gente. Porque no me gusta que se me vea así la cara. A ver, voy a ver qué puedo hacer. Listo. Se me trabó la gente y tuve que quitar mi pantalla, gente. Hay una disculpa. Se me trabó la cámara. No sé por qué pasa eso. Pero pues vamos a seguir. Aquí para expandirnos, ya vimos que se nos está acabando el espacio. Prácticamente llevamos muy poquitos edificios y ya se nos está terminando el espacio. Entonces vamos a construir un edificio militar. Nos vamos al final de los edificios y vámonos a la torrecita esta. Vamos a construirla por acá. Esa torrecita se va a construir y va a entrar un soldado dentro de ella, de estos de los que podemos mover. Y pues prácticamente se va a poner aquí adentro, como este cuate, y va a proteger la puerta. Si alguien llega y me ataca, va a intentar tumbar la puerta primero. Después va a intentar matar al soldado que tengo adentro. Y si llego a tener arqueros aquí arriba, también los va a intentar asesinar. Le doy click a esta torre y le doy click aquí a la parte de la flecha hacia adentro. Y va a mandar llamar a todos los soldados que necesita. Ellos vienen solitos automáticamente. Si se fijan, son dos arqueros. Ahí vienen ya. Ellos se van a subir arriba de la torre y van a ayudarme a atacar desde ahí arriba. Entonces, cuando alguien me llegue a atacar, va a intentar tumbar la puerta. Va a intentar matar a este soldadito de adentro. Y después va a intentar matar a los dos arqueros de arriba. Entonces, por eso es bueno tener el edificio completo. Pero solo las torres de las orillas. Porque esta torre va a quedar en medio de la ciudad y nadie va a llegar tan rápido. Si le damos al click hacia afuera, pues los vuelve a sacar. Es un juego muy entretenido, banda. Chequenlo, chequenlo. Creo que no voy a poder grabar ahorita mucho porque es bastante largo. Y subir a este tipo de juegos me cuesta un montonal. Quiero ver si puedo solucionarlo de la cámara. Porque no me gusta estar sin cámara. No me gusta estar sin cámara, gente. No me gusta, no me gusta. Si no, ahorita voy a empezar a grabar. Mira, aquí ya se expandió. Aquí ya encontramos más piedra o stone, como le quieran decir en inglés, stone. Ya encontramos más piedrita. Ya tenemos más espacio. Esta torrecita abarca un buen tramo. Claro que si pedimos, si pedimos, si pedimos otro tipo de torre, por ejemplo una más grande, le van a caber más monitos y le van a caber más arqueros y va a expandir más. Esa torre no la pueden destruir o la pueden ocupar otros soldados. Entonces si la ocupan otros soldados, pues igual estos puntitos van a cambiar de color al color enemigo. No me gusta que parpadee la cámara, gente. No me gusta. Bueno, vamos a buscar minerales. Me puedo ir aquí a la ventanita de los settlers. Settlers en español es colonos. Son los colonos. Y aquí están todos los tipos de monito que existen. Todos estos es la variedad que existen en este juego. Cada quien con su interpretación. Estos son los soldados y estos son los arqueros. Aquí no sale el monito, solo sale su arma. Y aquí está un sistema para asignar al settler. Por ejemplo, tenemos a unos que se llaman geólogos. Son estos, geologist. No sé cómo se pronuncia en inglés. Geologs, a lo mejor. Y aquí me dice que tengo 10 martillos extra. O sea, 10 martillos disponibles para sacar a geólogos. Si yo le doy en este, me va a aumentar a 5 monitos. Y si yo le doy en este, va a ir de uno por uno. Como aumente a 5 monitos, aquí me los va a enseñar. Me va a enseñar a qué monitos se les va a asignar el martillo. Y van a ir por su martillo. Como se fijan, los recursos son totalmente realistas. O sea, si agarras tu martillito, el martillito se desaparece de ahí. Entonces van a ir por su martillito todos. Y les voy a poder decir que vengan aquí. Con el clic derecho. Les voy a poder decir que vengan a checarme qué minerales hay ahí. Vamos a ver qué minerales hay. Mientras vamos a sacar otra de stone. O bueno, vamos a construir otra torre. Vamos a construir otra torre. Pero de las grandes, de las grandecitas. Para capturar esta piedra que es muy importante. La piedra, aquí los recursos son muy importantes. La piedra es aún más. Porque no la sacamos de donde sea. Hay minas de piedra y hay estos campamentos de piedra. Estos campos, perdón, de piedra. Pero en realidad es bastante difícil. Es bastante difícil, gente. Vamos a ver si puedo mostrar la cámara de nuevo. No me deja, no me deja. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si le podemos solucionar esto. Muy bien, creo que ya, ya pude. Muy bien, ya, ya lo logramos. La voy a acomodar un poquito más alejada. Listo, ahí está. Vámonos. Ese yuppie que están escuchando es porque encontraron minerales. Aquí, si ven, ya están haciendo su trabajo. Lo raro es que les dimos un martillo y ya tienen un pico en la fucking mano. Es algo raro este juego. Es algo raro. Este no es oro, gente. Este es sulfuro. Este es sulfuro y es para las armas. Este es hierro. El oro es muy difícil de encontrar y es mucho más brilloso. Es brilloso y es cuadrado. El dibujito es cuadrado así como el hierro. Entonces aquí estos mineritos ya me dicen que aquí hay minerales. Y puedo construir ya algo para sacar el recurso, ¿no? Vamos a sacar un poco de hierro. Vamos a sacar un poco de hierro. Aquí tenemos el qualmin. Es el de carbón. Aquí tenemos el iron mine. Aquí tenemos el gold mine. Vamos a sacar el iron mine. Y vamos a ponerlo aquí encima. Aquí me dice que lo puedo poner en donde sea, gente. Pero porque todo es para minear, ¿no? Pero aquí para eso sirven estas banderitas. Que nos dice dónde está el recurso para ponerlo encima justamente de ahí. Y vamos a sacar ese recurso. También necesitamos carbón. Vamos a ver si ahorita encontramos carbón. Acá hay carbón. Vamos a hacer la mina de carbón también. Ya van a terminar de construir esta torre, gente. Vamos a seleccionar la torre y vamos a decirle que meta a todos. Vamos a decirle que meta a todos ahí. Y ya vemos cómo los empieza a guiar. Aquí entre más grande es la torre. Esta torre tiene una ventanita y entonces le cabe un soldado. Esta torre tiene tres ventanitas y entonces le caben tres soldados. Eso quiere decir que cuando me lleguen a atacar, primero tienen que tumbar la puerta. Después tienen que pelear contra este primero. Después tienen que pelear contra el que sigue. Después tienen que pelear contra el que sigue. O sea, ya son tres opciones más para aguantar el ataque, ¿no? Entre más soldados adentro le quepan, pues primero los tienen que matar. Aparte de que los arqueros van arriba. Entonces también los tienen que matar para poder entrar. Aquí falta un arquero, banda. Aquí me dice que falta uno. Es porque ya no tengo. Son los únicos que me dan al principio. Igual lo puedo bajar de esta torre, pero ya los bajé. Ya no tiene nada ahí adentro. Muy bien, estos son los mineros. Estos de gorrito negro son los mineros. Si se fijan, ya terminaron de construirla y ya se dirige hacia allá. Y él va a empezar a sacar recursos. Si le doy clic aquí, me dice que él necesita comida. Cualquiera de estos tres tipos de comida para poder sacar un mineral. Ya empezó a sacar mineral. Este es el mineral, esta bolsita. Si se fijan, se van acomodando aquí. Entonces ya tengo mineral. Ya solo necesito el carbón. Por lo general, se requiere más carbón que hierro porque para fundirlo se necesitan dos unidades de carbón y una de hierro. O a lo mejor no, a lo mejor es una de cada una, ya no recuerdo. Pero si tienes oro y tienes hierro, necesitas carbón para fundir los dos tipos. Entonces necesitas dos de carbón y una de cada de hierro y otra de oro. Entonces siempre se requiere más carbón de lo que es. Aquí vamos a poner otra de stone. Me estoy dando cuenta que ese parpadeo es porque hago el zoom. Ojalá que sea cierto. Vamos a poner aquí una de stone para que no nos haga falta la piedra. Aquí me dice que es muy poco conveniente pero porque está lejos. Mierda banda, aquí está el enemigo. Ya me lo encontré. Este es el enemigo. Este puntito azul es su territorio. No me acordaba que estaba tan cerca. Y ahorita me la estaba llevando muy light. Pero si me llega me va a dar chumimba por todos lados porque no tengo. Si se fijan ya le están llevando su pan. Los mineros de hierro comen pan. Los mineros de carbón comen pescado y así. En realidad le puedes dar las tres comidas pero no van a trabajar bien. Miren aquí están los cerruchitos. Y si se fijan ya tenía una dotación de carbón y de hierro. Ya me las habían dado. Y aquí tengo una hoz. Esta hoz es para los que siembran maíz. Y pues ya va agarrando forma. Ya va agarrando forma este juego. Ahorita todavía no voy a hacer... No voy a hacer... ¿Cómo se llama? No voy a hacer mucho... Mucha comida. Solo voy a usar la que necesito. Aquí ya los settlers me están diciendo que este va a comer carne. Entonces necesito poner a alguien que case. Para darle carne. Vamos aquí a los edificios de alimentación. Y aquí está el hunter. El hunter hunt. Este cuate es el cazador. Pero antes de construirlo tenemos que asegurarnos de que tenemos arco. Porque sin el arco él no caza nada. Vamos a ver si tenemos un arco. No tenemos arco, banda. Eso quiere decir que no va a poder cazar nada. Bueno, podemos poner al que pesca. Por ejemplo. Para el que pesca necesitamos un... ¿Cómo se llama? Pues una caña de pescar. Aquí la tenemos. Está existente. Entonces no hay problema. Nos vamos a edificios. Edificios de comida. Y vamos a poner este... Aquí está el pescador. Se llama Fritz Hermes. No sé si lo estoy pronunciando bien. No sé mucho inglés. Me discuto algo. Pero no. No sé mucho. Entonces aquí depende de donde haya pescaditos. Vamos a poner el edificio. Y ya lo van a poner a construir. Vamos a los recursos. Y vemos que prácticamente se me están acabando las tablas. Si yo no hubiera construido aquí al carpintero. Ni a estos cuates. No me estuviera dando tablas. Aquí se detuvo la producción. Pero porque este ya no encontró madera. ¿Por qué no encontró bandera? Madera. Si yo le pongo aquí. Me va a decir... Me va a decir el área donde está cortando la madera. Y como estoy viendo. El área ya no agarra a ningún árbol. Entonces ya no encontró nada. Si yo cambio el área con el clic derecho aquí. Y después con el clic izquierdo. Él va a seguir trabajando. Porque ya le asigné una nueva área. Y ya va a encontrar madera. Si recuerdan es el área donde puse a sembrar. A sembrar árboles. Entonces excelente ¿no? Aquí ya sacó carbón. Ya tenemos carbón. Ya tenemos hierro. Lo tenemos que fundir para sacar unidades militares. Para fundirlo aquí en los edificios de minería. Aquí está el Iron Smelting. Iron Smelting World. Vamos a construirlo. Aquí me da la opción que aquí es una buena opción. Y vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Este juego es muy realista gente. Mucho muy realista. Nos podemos ir aquí a los settlers. A los colonos. Y le podemos poner aquí en esta primera. En este primer icono. Y aquí nos dice cuántos settlers están desocupados. Cuántos están de cargadores. Ah no perdón perdón perdón. Estos son los settlers que tengo en total. Tengo 12 settlers. Tengo 12 colonos. Aquí. 5 están cargando cosas. Y 7 están desocupados. Están así como sin hacer nada. Entonces son muy poquitos. Porque estos son mis militares. En realidad yo hago el arma. Y este cuate. Este settler va por el arma. Y la agarra. Para poder pelear. O sea no es así como en Empires. Que los monos aparecen de la nada. Aquí lo tienes que asignar y todo. Claro que si hay una opción para sacar a los monos. Como si vinieran de la nada. Y es construyendo esta casita de acá. Aquí nos vamos a... A... Town building. Ah no no es cierto. No es cierto. ¿En dónde era? Aquí está en los... En los básicos. En los edificios básicos. Aquí tenemos la residencia chica. La residencia mediana. Y la residencia grande. Estas residencias me van a sacar un porcentaje de settlers. Esta me va a sacar unos 15. Esta me va a sacar unos 30. Esto me va a sacar unos 40 settlers. Entonces vamos a construir la... La... Small residence. Vamos a ponerla aquí. Y cuando la construya va a sacar settlers. ¿No? Es como... Es como un tipo... Sí, es un hogar. Y ahí donde nacen los monitos. ¿No? Donde van naciendo. Y es la opción para tener más... Más viada a sacar militares. Porque aquí nada más tenemos 6 disponibles para ser militares. Entonces necesitamos más. Aquí ya están construyendo el edificio de... De la fundición del hierro. Porque necesitamos espadas. Muy bien, muy bien. Ya lo van a acabar de construir. Para hacer las espadas también necesitan... Necesitamos al herrero. Porque este cuate solo funde. Solo funde el hierro. Ya combinado con el carbón. Solo lo funde. Entonces me va a dar esas placas de hierro que yo necesito... Para poder hacer la armadura. Todavía no es... Está terminado este show. Faltan muchos edificios. En realidad este juego así no se juega. Yo debería de haberme concentrado más en la economía. Pero ahorita es un tutorial y va a ser un poco rápido. Ya llevo media hora de juego y no hemos avanzado nada. Aquí el que pesca ya terminó. Ya me está sacando pescados. Aquí están. Vamos a ver cómo sale a pescar. Tienen su proceso de ser gente. Ellos van, pescan, dejan su producto. Se meten unos 30 segundos a la casa y vuelven a salir. A veces no pesca nada. Ahorita no pesco nada. Eso quiere decir que los pescados ya se están acabando. O que tuvo mala suerte cualquiera de las dos. No sé, no sé, no sé. Pero pues bueno. Ahí va a pescar otra vez. Vamos a ver si saca algo. Qué raro, qué raro es esto. Estoy sudando porque aquí hace calor. No, ya no saco nada. Eso quiere decir que lo tengo que mover. Vamos a mover aquí este tema. Le voy a dar clic acá. Entonces como ya es una nueva área de pesca. Ya lo va a intentar de nuevo. Ahorita regresamos con él. Y aquí ya terminaron este edificio. Ya empezaron a salir los settlers. Como ven. Y ya empezaron a fundir el hierro también. Vean qué bonitos gráficos. Qué preciosos gráficos. Ya nos están sacando las placas de hierro. Aquí los settlers están trayendo la materia prima. Y ya vamos a poder sacar espadas, gente. Ya no sé qué hacer al herrero. Aquí están sacando los settlers. Ya están naciendo. Si nos vamos aquí. Ya vemos que ya tenemos 14 settlers disponibles. Y aquí nuestro pescadero. Nuestro pescadero ya va a pescar. Vamos a ver cómo saca la comida. A ver si hay comida. Porque si no hay comida nos quedamos sin hierro. Nos vamos a quedar sin hierro. Sí, mira. Sí sacó. Muy bien. Me agrada. Bravo, bravo a este carnal que es muy aplicado. Chameando, chameando, ¿no? Aquí ya sigue el de la madera haciendo lo suyo. Todo es automático, gente. Solo hay que construir los edificios. Y hay que mover a los militares. Es algo que me gusta mucho. Porque después de concentrarte tanto en la economía. Ya después solo te concentras en la guerra, ¿no? Porque son los únicos monos que puedes mover. Aparte de los mineros. Aparte de los mineros y de los que... Hay espías también. Y de los espías. Aparte de ellos, pues... Están estos, ¿no? A los que podemos controlar. Ya tenemos aquí nuestro hierro. Vamos a hacer la herrería. La herrería está aquí mismo. En los... En los edificios de metalurgia. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el Gold Smelting. Este es para fundir el oro. Y para hacer militares más pros. Aquí tenemos el Toll Smith. El Toll Smith, como dice su nombre, es para hacer las herramientas. Y el Weapon Smith es para hacer las armas. Ahorita voy a hacer las armas. Porque tenemos al enemigo bastante cerca. Vamos a hacer armas. Pero en realidad, en realidad, hay que empezar construyendo el Toll Smith. Para sacar este tipo de herramientas, ¿no? Si se nos sacaban los martillos, ya valió madre. Si se nos sacaban las hachas, ya valió madre. Entonces, hay que sacar este tipo de herramientas. Si se fijan, solo tengo un cerrucho. Si yo tuviera la necesidad de crear más madera, necesito más cerruchos. Entonces, hay que hacerlos. Y si me acabo estos minerales, no voy a tener con qué hacerlos. Si no, voy a tener con qué sacar madera. Y así sucesivamente es una cadenita que se va a romper. Y ahí viene un Cettler. A lo mejor va a ir por un martillo. Porque yo creo que es el del hierro. No sé. Ah, no va por madera. Muy bien, muy bien. Aquí ya nacieron todos los Cettlers que tuvieron que haber nacido. Creo que ya se acabó. Ah, mira. Aquí viene la cantidad. Ya son cero. Pero aquí te dice la cantidad inicial de colonos que van a salir. Aquí ya van a construir la forja, ¿no? La forja de las espadas. Las espadas necesitan hierro y necesitan carbón. Por eso les digo que el carbón es tan importante porque se usa en todo. O no, pues el carbón es para encender el fuego. Sin carbón no hay nada. El carbón se saca de tres maneras. Lo podemos sacar de la mina. Perdón, de dos maneras. Lo podemos sacar de la mina o podemos quemar troncos. Pero quemar troncos es muy caro, banda. Y más al principio, ¿no? Por eso mejor primero hay que sacar la mina. Y ya ven que sacar comida no es tan difícil. Aquí el que saca carbón come pan. Para sacar el pan, banda. Para sacar el pan se necesitan muchos edificios. Vamos a ver cuáles edificios se necesitan. Para sacar pan necesitamos este edificio que es el Waterwork. Este Waterwork es para sacar los cubos de agua de aquí, del río. Después necesitamos la granja. La granja para sembrar el maíz. Grand Farm. Es para sembrar el maíz. Y también necesitamos el molino para moler el maíz. Entonces, ya teniendo el maíz molido, ya lo podemos mandar a las Barrake. Al panadero. Ya el panadero ya nos va a sacar el pan, ¿no? Entonces es un proceso bastante exhaustivo. Y por eso me encanta este juego. Yo soy de esas personas que les encanta batallar. Les encanta el realismo crudo. Lo que te hace quebrarte la cabeza, ¿no? En realidad mantener una economía en este juego es bastante difícil, banda. Es bastante difícil el equilibrio en este juego en cuestiones de economía. Porque cualquier eslabón que se te vaya, si el del carbón se quedó sin comida, porque los pescados ya no salieron, ya valió madre. Todo se detiene, todo, todo, todo. Desde la producción de metales hasta la producción de espadas. Y la de herramientas, que es más importante. Porque con las herramientas es con la que se saca este tema. Miren, ya llegaron con las de estas de hierro. Ya llegaron con las bolsitas de carbón. Y ya está forjando la espada, ¿no? Maravilloso juego, gente. Recomendado al 1000%. Si les gusta, ahí está el enlace. Es gratis. Descárguenlo, no pesa nada. Yo lo estoy descargando ya ahorita. El servidor es un poquito lento, pero vale la pena. Si se fijan, aquí el suelo se empieza a hacer de piedra. Es porque los settlers, los colonos, empiezan a hacer su propio camino. Aquí está un camino. Aquí está un camino que apenas se está haciendo. Se va desgastando el pasto. Y después de que se desgaste el pasto y de que queda tierra, después va haciendo con piedra, ¿no? Va evolucionando, miren. Aquí ya está este caminito. De tanto que usan este caminito, ya se hizo de piedra. Muy bien, aquí tenemos al enemigo y ya nos está apañando. Vamos a construir otro edificio antes de que termine con nosotros. Es la única forma aquí de defenderte construyendo edificios. Ya estamos sacando arcos y espadas, gente. Aquí se ven muy bonitos, miren. Si me voy para acá, aquí están los arcos y las espadas que tenemos ya en nuestro inventario. Y aquí están los cascos. Estos son los cascos para los más pros, para los soldados que usan oro. Estos cascos se hacen de oro. Entonces, ahorita no nos vamos a fijar en eso porque encontrar oro es una misión. Encontrar el oro es una verdadera misión, gente. Aquí ya me están apañando. Se pudo haber destruido mi edificio. Como no está construido, si él sigue poniendo torres, me lo hubiera destruido y me hubiera destruido todo esto de aquí. Porque en realidad no hay una torre que defienda este terreno, ¿no? Entonces, si él hubiera puesto su edificio más cerca, me hubiera destruido todo esto. Por suerte no me destruyó nada. Entonces, muy bien, excelente. Aquí se ven los settlers del enemigo. No los podemos atacar, solo se pueden atacar los soldados. Los settlers, lo único que hacen es que se mueren si no están en su terreno. No se pueden salir del terreno y si se salen se mueren. Con excepción de los militares, claro. Entonces vamos, ya tenemos armas, vamos a sacar militares. Para sacar militares necesitamos... Aquí están las barracas. Aquí están, es la primera. Barracks. No sé cómo se pronuncie. Perdonen. Ahí disculpen mi ignorancia. Vamos a construirlas de este lado. Está un poquito lejos, pero no tenemos chance, no tenemos espacio ya. Vamos a llevarnos a los militares de este lado. Y aquí vemos toda la producción, gente. Es un juego maravilloso. Muy entretenido, en serio, se los recomiendo. Y pues, extremadamente amplio, ¿no? Tengo un documento que es un tutorial de él mismo. Con fotitos y con texto señalé para qué sirve cada edificio y para qué sirve cada unidad. También se los voy a dejar aquí abajo. Se los voy a dejar en mi página de Mega. Para que se lo avienten, ¿no? Y si no le hallan, pues hay muchos tutoriales en internet. En YouTube, ya saben que ya no es de ser cuadrados, ¿no? Ya me llegaron a atacar, banda. Ya valió madre esto. Ya valió madre esto. Creo que me van a dar, me van a dar Chumimba. Necesito que termine esa torre rápido. Vamos a ver si podemos construir más. Porque si no, vamos a valer queso. Vamos a construir una torre acá. Vamos a construir otra torre acá. Vamos a llenar de torres para poderle meter militares, gente. Vamos a meterle militares a las torres. Perdonen por el parpadeo de la pantalla. No me lo esperaba. No me esperaba eso. Tiene padrecitos este carnal. Tiene padrecitos. Ya valió madre. Vamos a ver cómo va nuestro edificio de unidades militares. Todavía no lo terminan. Aquí podemos, aquí en este icono, podemos seleccionar si queremos que haya más gente cargando. Vamos a darle. Yo quiero que haya más gente cargando. Y aquí dice que sobran cinco martillos. Entonces quiero que haya más carpinteros. Estos son los carpinteros. Boulders se llama. Quiero que haya más carpinteros para que hagan más rápido toda esta chamba. Que me urge porque si no va a valer madre. Aquí está construyendo una torre, banda. Está construyendo una torre. Entonces la está custodiando. No me va a atacar hasta que la construya. Ahora, de eso estoy plenamente seguro. Vamos a meterle gente a estos edificios. Porque si no, nos van a dar, nos van a dar. Nos van a dar de lo lindo. Los monos que se asignaron a la torre ya no los podemos seleccionar. Ya no los podemos seleccionar. Al menos que los volvamos a sacar. Para sacarlos pues hay que darle aquí, ¿no? Y se salen. Muy bien, muy bien. Tenemos que tener el zoom muy cerca. Porque nos pasa esto de que parpadea. Entonces pues ya, ya que. Es la única forma de grabarlo. Y no me la voy a quebrar más. O sea, como para qué, ¿no? Para qué me la quebro más. Vamos a llevarnos a este militar de aquí. Ya tenemos bastantes arcos. Y bastantes espadas. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas espadas tenemos. Ya tenemos 4 y 4. Hay que sacar más. Ya no están sacando hierro. ¿Por qué no sacó? ¿Por qué ya no sacó hierro? Ah, es porque aquí ya tiene lleno. Aquí tiene el límite. Es de 4 y de 4. Ya cuando llega a su límite. Aquí ya deja de construir él. Entonces para quitar ese límite hay que sacar militares. Aquí están los militares. Le damos clic en el edificio. Y le ponemos aquí en la libretita. Y aquí le decimos. Aquí nos dice que tenemos 10 settlers libres. Free settler. Y le ponemos. Le podemos poner tipo de militar, ¿no? Estos son los más fregones. De nivel 3. Vamos a poner estos chiquitos. Porque no tenemos oro. Vamos a poner 5 y 5. Que son los arcos que tenemos allá. En realidad. Y ahí se van a ir haciendo, ¿no? Ya van a venir por los arcos. Ya se van a llevar los arcos. Hay que transportar todos los materiales, banda. Esto es muy, muy cansado. Para ellos, ¿verdad? Yo estoy aquí de huevón sentado en mi silla. Ellos tienen que estar moviendo todos los materiales prácticamente. Vamos a llenar este edificio con arqueros. Porque está desprotegido. Aquí ya construí una torre. Si yo no hubiera construido esta. Esta torre me hubiera dado chumimba a mis edificios. Me hubiera destruido todo esto. Entonces, qué bueno que la construí primero. Si se fijan, ya empezó a trabajar otra vez. Porque ya tiene espacio para dejar los arcos aquí. También se pueden construir bodegas. Son estas. Estas dos son como tipo de almacenes. Ah, no. Este es el almacén. Este no. Este es un mercado para transportar mercancías. No lo sé usar. Está complejo. Está muy complejo. Pero aquí sí. Aquí podemos meter mercancías. Vamos a ver si lo podemos construir. Aquí podemos meter mercancías para que no nos estorben. O para que no estén ahí en el piso regadas. Aquí ya salieron los militares, gente. Vamos a meterlos para acá. Vamos a mandarlos para acá. Ya están saliendo militares. Llega el settler. Llega por su arco y se va. Ya es un arquero. Es hermosísimo este juego, banda. Hermosísimo. Mira, aquí ya tenemos a nuestros arqueros completos. Y en la parte de abajo ya están atacando, eh. Ya están atacando. La inteligencia artificial, pues es un poquito boba. A veces, a veces, a veces sí te da, te da crán muy fácil, eh. Ella tiene su propia estrategia. Entonces, que yo la haya matado un militar ahorita con los arqueros no, no vale para nada. Porque ya está sacando ella muchísimos más. Entonces, es muy agresiva la IA. Tampoco se dejen llevar. Aparte de que es un juego muy complejo. Ahorita me estoy yendo muy lento. Yo, yo tengo prácticamente 20 años jugando este, este juego. Entonces, ya lo sé jugar muy bien. Pero hoy se los quería mostrar. Se los quería mostrar con toda su esencia. Aquí ya dejaron una espadita, mira. Ya puede entrar un settler por su espadita. Vamos a ver, vamos a ver qué tal va la producción. Ya se acabaron los settler y ya no va a poder generar nada. Vamos a sacar otra residencia. Vamos a sacar una residencia mediana. Vamos a ponerla aquí arriba. Las residencias no importan en dónde estén. Te van a dar la misma cantidad de monos. No importa en realidad. Ya se acabó el oro. ¿Por qué se acabó el oro? Pues porque se acabó la comida. Si ya no le das comida, digo, perdón, el carbón. Si ya no le das comida, ya no saca carbón. En el video de Empire, que también se los voy a dejar por acá. Me equivoqué y estuve diciendo catapulta cuando en realidad era un ariete. Dije catapulta como 20 veces, qué vergüenza. O sea, maldita sea, malditas drogas. Nada, no es cierto. Entonces vámonos, ¿no? Aquí ya está esto. Aquí podemos guardar madera, podemos guardar troncos. Por ejemplo, ahorita voy a guardar puros troncos para no marear mucho a mis settlers y que no gasten energías en cosas innecesarias. Con estas torres está muy bien. Ya no voy a requerir más torres. Ya mejor estoy pensando en protegerme. En protegerme de estos militares que ya me están asediando. Al parecer, al parecer este padrecito les dio algo de oro y los hizo muy hardcore. Ya me van a dar, no va a tardar mucho para que me desbaraten. Y es que en realidad sí fue muy lenta esta partida. Aquí están haciendo el edificio, pues tardan bastante. Hay que tener muy en cuenta eso de que va a tardar bastante en construirse. Aquí van a seguir haciendo espadas y arcos porque ya no se le amontonan aquí. Ya los están llevando constantemente a las barracas. Entonces, hasta que se llenen las barracas de puras espadas, van a dejar de traerlas y se van a empezar a acumular aquí. Y así sucesivamente. Mis arqueros están atacando con toda su valía. Mira qué bonitos, qué bonitos atacan mis gorditos. Vámonos, vámonos. Vamos a sacar militares. No tengo settlers, banda. No puedo hasta que vengan y construyan este edificio. ¿Qué les falta? Les falta madera. ¿Por qué no tienen madera? ¿Por qué está en roja la madera? Es porque solo tengo un cuate aquí haciendo la talacha del talador. Entonces, como nomás es uno, pues va de uno por uno. Va de una tabla por una tabla. Hay que meter más. Hay que meter más. Más de estos cuates que talen. Si se fijan, todos estos caminos no estaban, gente. Se fueron creando. Por, pues, por la demanda, ¿no? Que ejercen. Que están pase y pase por ahí. Entonces se desgasta el piso. Y cuando se desgasta se va haciendo la piedrita. Está hermosísimo este juego. Ya va agarrando forma. Esta casa necesito que la terminen de construir, pero ya. Necesita mucha madera y se las están llevando de una por una. Que malo, que malo. Vamos a darle prioridad. Vamos a darle prioridad. Si le pongo aquí en los engranes. Le estamos dando a priority. Una prioridad alta. Para que le lleven los recursos a ella, a esa construcción directamente, ¿no? Antes que a cualquier otra. Porque, pues, ya ves que depende de si la construiste primero o la construiste después. Depende de lo que le llegan los recursos, ¿no? Pues aquí con if priority le podemos decir que tenga más prioridad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces ya, ya vamos para allá. Es a lo que me refiero, banda. Aquí mantener un ciclo constante de economía es difícil. Por este tipo de cuestiones. Si calculas mal los troncos que ocupas. Pues va a ir más lento. Y se va, todo se va a trabar. Este edificio lo tengo trabado y necesito ya monos para sacar militares. Aquí están las espadas, pero no las puedo usar porque no tengo monos. Entonces, está muy feo esto. Podemos agarrar aquí a los mineros y les podemos quitar su cargo. Les podemos quitar el cargo de mineros. Como quien dice, los podemos regresar a ser unos settlers normales. Pero primero hay que meterlos. Primero hay que meterlos a nuestro territorio para que no se van a morir. Y ahora vamos a ponerle aquí. Vamos a transformar a los especialistas. Y ya son settlers otra vez. Dejan sus martillos allá adentro. Si yo los hubiera convertido allá afuera, los martillos se quedan afuera. Y ya no los van a poder recoger hasta que tú conquistes esa área. Entonces, es muy importante. Mierda, ya va una hora. Ya va una hora, banda. Creo que aquí ya pasó todo. Ya vamos a atacar. Ya va una hora y creo que no lo vamos a lograr. Aquí le faltan dos tablas todavía. Las tablas van apenas. Apenas va en camino una tabla. Entonces, yo creo que ya nos dieron chumimba. Vamos a ver la batalla. Lo hermoso de este juego es que tienen alma. Tienen alma los monitos y se van. Así puedes ver quién va ganando y quién no. Aquí nosotros vamos a ir ganando porque estamos en ventaja o en desventaja. Estamos en desventaja. Ya valió mal esto. Bueno, si se quedan entre las dos torres, creo que les voy a poder matar. Al parecer, la IA no se quiere pasar tanto conmigo. Me está dando mucha chance. Y es que este edificio está detenido. Es muy malo. Es muy malo. Está detenido. Esta es la última tabla que falta. Ya se la va a llevar este cuate. Una pésima decisión. Pero pues ya. Ya checamos este juego muy bonito. Se lo recomiendo bastante. Jueguenlo. Pónganme sus comentarios. Denle like. Suscríbanse. Este es un excelente canal. Y tiene de todo. Me he fijado y soy muy versátil. No me había fijado que tengo de todo tipo de contenido. Y no me he fijado. Ahí les dejo. Ahí les dejo de tarea eso. Vamos a ver qué tal. Creo que ya valió madre aquí. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo conquistan este edificio. Es muy entretenido ver esta parte. Porque primero tienen que tumbar la puerta. La tumban entre dos. Después sale el primero. Se friega a unos cuantos. Los arqueros que ya están directamente ahí. Dejan caer piedras. Ya no dejan caer flecha. Ya me mataron a todos. A todos los de la puerta. Ahora siguen los arqueros. Ya se bajó uno de los arqueros a pelear. A los arqueros los matan más rápido. Claro, no tienen escudo. Ni tienen espada. Entonces se los van a llevar rapidísimo. Y ahí está. Ya me conquistaron la primera torre. Aquí, aquí si se fijan. Ya cambió de color. Si me conquistan esa otra torre. Va a cambiar de color de nuevo. Ya están saliendo los settlers. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo salieron, banda? No puede ser posible. Ya cambió de color. Si me destruyen otra torre. Todo este territorio se me va a deshacer. Porque ya no hay nada que lo impida. Ya valió madre. Aquí está sacando ya settlers. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Corran por su vida, maldita sea. Ya aquí ya se me destruyó el terreno, banda. Ya ya mis monos se tienen que regresar a mi terreno. Porque si no se van a morir. Se van a morir. Ya me conquistaron aquí todo este tema. Fueron todas las espadas que tenía. Ya este cuate ya no fabricó más. Porque se le acabó el carbón. Ya me conquistaron. Muy pro, muy pro la computadora. Me dio, me dio y no consejos, banda. Me duele la oreja ya. Ay, cojones. Ya, aquí ya valió madre esto. Esta es mi torre principal. Vamos a ver. Aunque parpadeo un poquito, vamos a ver qué pasa. Pum. Ya, ya no tengo ninguna, ninguna torre. Ya nada más me quedan estas de acá. Ya me queda hasta de acá. Todos mis settlers van a venir para mi territorio. Porque no tienen a dónde ir. No tienen dónde vivir. Entonces van a venir para mi territorio. Y cuando este territorio ya no esté, se van a empezar a morir prácticamente. Van a empezar a petar. Ahí viene, ahí viene el ejército azul. Aquí viene mi pescador estrella. Mi pescador estrella ahora está ahí solito, pobrecito. Pobre de él, pobre de él y pobre de todos mis settlers, todos mis colonos. Aquí, pues, mis soldados hacen lo que pueden para defenderse. La verdad, muy leales a la corona. Ese ya me empezó a aventar piedras porque ya no pudo con el arco. Ya van a empezar a sacar a todo mi, todo mi ejército de ahí adentro. Ya no tengo oportunidad, ya, ya me dieron. Muy bien, muy bien. Ya me dieron, manda. Uf, 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 uf. Vámonos. Perdido. Me encantó enseñarles mi juego favorito, pero ya me voy. Ya. Aquí ya se acabó todo. Se van a empezar a morir mis settlers, pero pues ya no puedo ver nada, ¿no? Cuídense, gente. Bonita noche. Bye.